Buenas tardes a todos ustedes, bueno ya buenas noches, es un gusto vivir momentos como estos, ver tocando a nuestros niños, a nuestro futuro y además los niños tienen derecho también, como los adultos, expresarse aquí en la escena de una forma artística. Los felicito, sobre todo a los papás, quienes les dan esta oportunidad de aprender algo más que enseñan en las escuelas públicas, porque no en todas las escuelas hay educación artística. Les dan una oportunidad más para tener una educación integral que incluye la educación musical. Y últimamente, en las últimas décadas, las investigaciones han mostrado que la música desarrolla muchísimas habilidades. No importa si sean músicos profesionales, les da un potencial enorme en cuanto al desarrollo del pensamiento lógico y matemático. Desarrolla el lenguaje, los niños que estudian música pueden hablar muchos idiomas y se les facilita. Mi tesis doctoral fue sobre el desarrollo de la creatividad a partir del encuentro musical, a partir del acercamiento a la música, podemos también desarrollar la creatividad. Entonces, si los niños estudian música, van a ser mejores investigadores y sobre todo, mejores seres humanos. Por lo tanto, quiero también felicitar de todo corazón a los organizadores de este gran evento, que es un evento internacional que reúne a todos los músicos, no solamente de la guitarra, la guitarra es protagonista, pero distintos colegas de distintas áreas, pedagogos, instrumentistas de diferentes instrumentos. No saben qué sorpresa me llevé cuando vi tocar a la directora del Conservatorio de Música de Zalaya, el violonchelo, inaugurando el festival, además en su cumpleaños, ver tocarla fue una agradable sorpresa porque muchas veces quienes están haciendo gestión ya no tocan. Y es doble labor ser intérprete y dirigir esta gran institución. Agradezco también enormemente al organizador del festival, el maestro Gonzalo Salazar, por esta iniciativa, siempre se ha destacado por llevar nuevas propuestas al escenario, y por lo tanto, vimos también distintas aquí propuestas de diferentes artistas que hemos tenido el gusto y honor de participar en este festival. Vimos también su obra, una área muy alternativa, digamos, una propuesta totalmente diferente a las que estamos acostumbrados. Y bueno, es el mundo de hoy que vivimos, que tenemos que conocer y eso hay que apoyar. Y gracias a ustedes que están hoy aquí, pues eso sucede. Entonces yo quiero felicitar a todos ustedes, porque son padres sin ustedes. En los días no tendrían guitarras, no tendrían para pasajes, no tendrían para sus trajes. Y por favor sigan, no dejen, sigan apoyándonos, apoyándonos a estos pequeños que merecen todo lo mejor de nosotros. Y bueno, también quiero decirles que es una pequeña muestra que hicimos en tres días, pero también los niños trabajaron antes con su maestro que está a cargo. Yo también, mi más amplio reconocimiento, nos acompañó hoy en un ensayo y pues el trabajo se nota. Yo no tuve que hacer mucho, nada más es acoplarnos y estudiar mi pieza que vamos a concluir esta presentación con el solicito, ha vuelto a cantar. Es una pieza que escribí precisamente pensando en los niños y les conté un poco de esta pieza. Pero antes de que la toquemos, quiero también que le demos un aplauso al maestro César González, quien se va a hacer aquí. Gracias. 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 Gracias.